¿Qué tal amigos? Aprovechar al máximo los muros que se tenían levantados hasta ese momento, tratando de derrumbar la menor cantidad de muros, eso nos complicó un poco, sobre todo obviamente la planta baja, pero la planta alta si fue un proyecto digamos que empezamos de cero, entonces estas son las plantas arquitectónicas que les mostramos al cliente y con las cuales quedó satisfecho de este proyecto, así que ya el siguiente paso es mostrarle al cliente su fachada. Quería mostrarles un poco sobre las plantas, básicamente lo que vamos a tener es la sala aquí al frente del lado izquierdo, el comedor del lado derecho, la cocina va a estar aquí atrás y en planta alta vamos a tener esta doble altura y vamos a tener una habitación, en este momento no se va a estar utilizando como una habitación como tal, sin embargo en un futuro está pensado para hacerla, así que lo que vamos a tratar de hacer es darle privacidad a este espacio justamente por ese motivo. Pero esto es bien importante saber exactamente qué tipo de espacios vamos a tener en cada zona de la fachada, una vez que ya tenemos las plantas arquitectónicas aprobadas por el cliente, aquí ya tenemos un modelo en donde está obviamente la planta alta encima de la planta baja, podemos ver esa doble altura en esta zona de aquí y tenemos esa habitación o ese estudio en planta alta. Estas ventanas que tenemos en este momento las colocamos pero no quiere decir que así vayan a ser las ventanas, simplemente las ponemos de esta manera para que al momento de estar haciendo revisiones con el cliente, el cliente entienda que por esa zona seguramente va a haber una entrada de luz, va a haber ventilación también y nos ayudan a tener una idea un poco más clara de cómo va a sentirse el espacio, sin embargo no quiere decir que si vayan a quedar las ventanas. De hecho para poder hacer la fachada, para poder hacer este proceso de diseño, hacemos esta volumetría en donde está prácticamente toda limpia de líneas, de ventanas, no está ni siquiera la puerta principal, con la idea de que sea esta volumetría lo más abstracta posible, eso me va a ayudar bastante a la hora de estar diseñando esa fachada. Solamente mantuve este recuadro en la parte superior pensando en que probablemente si vaya a necesitar tener aquí este volado en esta zona, además nos va a ser un poco más interesante el juego de volúmenes de este proyecto, pero fuera de eso realmente borramos absolutamente todas las líneas, solamente sé que aquí a la izquierda va a estar la cochera. Vamos a tener un pasillo aquí al centro que muy probablemente lo vayamos a cubrir y finalmente pues ya vamos a tener la vivienda como tal. Una vez que tenemos esto lo que sigue es hacer la impresión de esta volumetría, sin embargo lo hago de esta manera en donde se ve completamente en blanco todo el modelo para que cuando estemos imprimiendo no estemos gastando tanta tinta. Además nos ayuda el hecho de que se sienta como un poco más abstracto al momento de estar diseñando y de hecho lo hacemos así y creo que es una buena noticia para las personas que me han preguntado si necesitan saber dibujar para estudiar arquitectura, la verdad es que no, yo realmente no me considero buen dibujante gracias a los programas de arquitectura. Y realmente esto va como para los dos lados, o sea, hay a quienes les dicen que estudien arquitectura porque saben dibujar, dibujan bien, pero realmente eso no quiere decir que vayan a poder diseñar correctamente, ni lo contrario, o sea, si no sabe dibujar realmente también puedes estudiar arquitectura, no quiere decir que lo vayas a hacer mal. Además en la actualidad pues ya prácticamente nadie muestra al cliente un proyecto hecho a mano, básicamente todo se hace a través de renderizado. Y también quería aprovechar para decirles a las personas que nos preguntan que qué programas utilizamos para hacer animaciones y todo eso, bueno, ya tenemos de hecho el videocurso listo para las personas que estén interesadas, nos mandan un mensaje directo por Instagram o por WhatsApp. Pero bueno, una vez que tenemos la volumetría de esta manera vamos a imprimirla en una hoja varias veces con la idea de poder empezar a hacer diferentes estilos o diferentes propuestas y elegir solamente una. Entonces voy a imprimirlo. Primero lo que tenemos que tener en cuenta es recordar qué espacios tenemos en cada uno de estos lugares, por ejemplo aquí a la izquierda vamos a tener la sala con esa doble altura, aquí vamos a tener una habitación y aquí el comedor. El comedor probablemente la ventana principal la hagamos de manera lateral para aprovechar el jardín que vamos a tener aquí. Entonces a lo mejor aquí no es necesario tener una ventana tan grande, probablemente tengamos una ventana vertical solamente a lo mejor para hacer un poco de ventilación cruzada, pero realmente no va a ser la ventana principal aquí al frente. Una ventana que sí me parece muy importante en este proyecto es la que vamos a tener aquí a la izquierda, en donde la idea de los espacios a doble altura es que se pueda notar esa doble altura inclusive desde el exterior, porque no es algo muy común en los proyectos y cuando se tiene la posibilidad de hacerlo creo que es importante mostrar esa doble altura inclusive con solo ver la fachada, saber que existe ahí una doble altura. Ahora, como tenemos aquí la sala entonces es importante que al menos al metro de altura no tengamos vidrio, porque seguramente por ahí va a quedar algún sillón y además obviamente queremos un poco de privacidad porque está dándose el frente a la vivienda, entonces con un metro de altura pienso que va a quedar bastante bien una ventana, porque a pesar de que le quitemos ese metro de altura aún así se va a notar esa doble altura gracias a todo este elemento. Y además realmente lo que vamos a poder ver de afuera hacia adentro pues básicamente es el techo, no vamos a ver tanto de la sala o de las personas que estén caminando aquí dentro de la sala, cosa que también me parece importante. Al centro vamos a tener la puerta principal, estoy chueco, o sea dibujo mal, pero en este momento se me está complicando más por donde tengo la cámara, pero bueno, normalmente lo que suelo hacer es que en este mismo elemento de la puerta trato de ocultarla dentro de un elemento más grande, el cual también va a estar recubierto de madera. Entonces la idea es que sea todo un elemento más grande, para que la puerta no se vea como un pequeño rectángulo de madera y que le cortaron digamos a un elemento más grande, sino que se vea como parte de ese elemento. Creo que eso es una de las cosas importantes también. Y aquí en la parte de arriba a la derecha probablemente vayamos a hacer algún elemento en C, más o menos así, en donde vamos a tener la ventana en escuadra para poder ver también hacia ese jardín lateral. Al centro vamos a tener muro para no tener tanto ventanal y a lo mejor al final vamos a tener otro pequeño ventanal. O sea creo que es un tipo de elemento que hemos usado bastante en los proyectos y es que realmente los clientes que nos contratan justamente buscan un estilo muy similar. Entonces es un poco complicado siempre el tratar de hacer elementos de formas distintas cuando sabemos que hay ciertos elementos que funcionan para nuestros clientes, que les gusta y además después de la cantidad de proyectos que hemos hecho resulta bastante complicado el estar inventando formas nuevas y juegos de volúmenes nuevos ya después de tantos proyectos. Básicamente esa va a ser la idea, tener aquí un ventanal a la izquierda, la entrada principal al centro. Yo pienso que aquí va a ser muro más que nada en la parte de abajo hacia el comedor y en la parte de arriba pues tener esa habitación tratando de guardar siempre un espacio de privacidad. También creo que un aspecto importante en este punto era el tema de enmarcar la entrada principal porque solamente un elemento así de esta manera sin ninguna especie de techo o de algo que cubra la entrada creo que no se ve muy bien. Entonces lo que va a ser es un elemento seguramente algo así. Espero que lo pueda poner como a 45 grados este elemento para darle también un poco más de altura hasta acá y aquí es donde estaría ese elemento de madera y la puerta de la entrada principal. Del lado izquierdo pues vamos a tener seguramente ese ventanal o sea un elemento aquí al final y vamos a tener aquí el ventanal de la zona de la sala. Aquí pues más o menos lo que había pensado de tener ese elemento en forma de C con ese volado la idea es que resalte todo este elemento. y aquí todavía no estoy seguro de cómo hacer esto no sé si continuar esta línea sin embargo como vamos a estar embolado realmente no es que vaya a continuar como tal esta ventana pero es una opción yo creo que en este lugar más bien vamos a tener un recubrimiento para que a pesar de que sea un muro bastante sencillo o sea ciego básicamente con un poco de iluminación en la parte de abajo a lo mejor no es spotlight aquí en la parte de abajo que ilumine este muro va a ser que se vea interesante ahora también algo que podríamos hacer es en lugar de que este elemento cierre aquí justo después de la puerta podemos mandarlo hasta el final para ver si pudiera quedar como desde acá hasta la idea es que quede ese elemento a 45 grados que sea más o menos así y para poder dividir digamos que el espacio donde vamos a tener la puerta del ventanal a lo mejor podemos tener aquí otro elemento con un poco más alto algo así aquí vamos a tener la puerta y en toda esta zona con alguna jardinera a lo mejor podemos dividir ese espacio del metro que les había comentado para tener ya aquí el ventanal y la puerta son dos alternativas que podríamos llegar a estar utilizando voy a hacer esta en sketch a ver que tal se va bien muy bien pues realmente no me está gustando como va quedando o sea y eso que me fui como a la segura de elementos que yo sé o sea que ya hemos utilizado anteriormente y que sé que funcionan en este caso realmente no me está gustando las proporciones como se ve lo veo como muy angosto realmente toda la casa en comparación al menos con este elemento que está demasiado grueso entonces yo creo que voy a tratar de voy a intentar hacer esta otra figura que queda más ancha a ver si eso me ayuda a que justamente no se vea tan alto esta pieza creo que puede que quede mejor lo que voy a hacer es copiar todo esto a un lado para en caso de que quiera regresar a la misma figura en la que estaba trabajando pues tenga ahí la copia hecha y de aquí voy a empezar a modificarlo para hacer esa figura me va gustando mucho más como queda esta proporción de este elemento o sea si bien es un elemento bastante grande el hecho de que quede más largo en la parte de arriba también me ayuda mucho más a que se vea mejor o sea de esta pieza a esta otra sinceramente creo que queda bastante mejor este elemento esto va a ser el ventanal es decir la puerta principal aquí necesitaríamos obviamente darle ese metro de altura algo así y sí creo que se ve mucho mejor esto sigue sin convencerme inclusive también esta pieza con esta diagonal aquí arriba no me gusta el todo también creo que es un problema el hecho de que esté descansando directamente sobre este otro elemento voy a tener que seguir pensando a ver que puedo hacer ahí estaba pensando que a lo mejor pudiera ser otro elemento aquí que sea a lo mejor simétrico al que tenemos aquí a un lado que dé la sensación de que estos dos elementos son los que están soportando toda esta pieza superior y entonces sí a partir de aquí tener ya la celucía y en planta baja tener a lo mejor una ventana aquí en esta zona y esto sí que sea alguna especie de piedra o cachaleta o sea creo que podría verse bastante sencillo en cantidad de elementos no van a ser tanto realmente van a ser estos dos estas otras dos piezas y la L voy a intentar a ver qué tal creo que tenemos hasta este momento o sea estoy satisfecho con este espacio sin embargo aquí todavía no sé muy bien cómo terminarlo pero ahorita que estaba modelando me di cuenta que podría simplemente seguir estos mismos elementos solamente que no lleguen hasta el suelo sino que sean elementos que continúen aquí entonces voy a intentar hacer eso creo que podría quedar más o menos así estoy pensando que probablemente este elemento pudiéramos quitarlo no sé si esto se puede llegar a ver mejor si en este otro elemento y este es el resultado básicamente decidí quitarle este elemento que tenemos que nos separaba digamos que la entrada principal de este ventanal de la doble altura de la sala creo que ya iba a ser demasiados elementos repetidos creo que si esta serie de elementos comenzaba a la mitad de la casa más o menos que se quilla a un lado de la puerta ya era suficiente creo que tener ese último elemento era demasiado en el área de abajo a la derecha este espacio donde va a estar el comedor pues trataba de simplificar al máximo esta zona por eso es que solamente tenemos esta pequeña ventana a la izquierda que nos ayuda a tener esa ventilación cruzada pero realmente no vemos demasiado o sea es básicamente un muro ciego al cual le podemos poner alguna luz en la parte de abajo como lo podemos ver aquí y realmente la ventana principal hacia este espacio lo tenemos a un lado aquí a la derecha que esta misma ventana es la que seguimos hacia la parte superior en esta habitación que tenemos en planta alta de tal manera que estas dos ventanas realmente nos permiten disfrutar de ese jardín lateral que tenemos hacia este lado este elemento que enmarca la puerta decidí terminarlo en esta zona tratando de evitar que coincidiera con este otro elemento o sea que se notara esa separación de un elemento con el otro para que se entienda básicamente que son dos elementos diferentes e independientes uno del otro y en la esquina va a rematar finalmente este último elemento ahora para que no fuera ventana cada uno de estos espacios entre estos elementos decidí colocarle esta celosía que se había comenzado a pensar desde antes desde el mismo boceto normalmente este tipo de celosías nos ayudan a simplificar todavía más ciertos elementos de fechada en este caso me ayudaba mucho con el tema de que no se notara tanto la ventana de las losas que tenemos en la parte superior y en la parte de abajo nos unifica todo este elemento y en lugar de sentir como que son ventanas se siente como un solo elemento en color negro básicamente que es la celosía finalmente la entrada principal que tenemos aquí al centro creo que se le da esa importancia que siempre tratamos de buscar darle a las entradas principales aprovechando esa doble altura que tenemos en la sala y que como pueden ver esto era un poco de lo que les comentaba del ventanal hacia la sala realmente no vemos demasiado hacia el interior o sea al menos no a las personas que pueden estar caminando en la sala realmente lo que se alcanza a ver más bien es la parte del techo de la sala y de los muros pero eso es simplemente por haber colocado en este caso esta jardinera con este recubrimiento de piedra así que creo que en esta fachada en particular a pesar de que tenemos un gran ventanal de doble altura tenemos ventanas en la habitación realmente no perdemos privacidad y en este caso creo que utilicé varios recursos que tenemos justamente para buscar esa privacidad como la celosía el colocar las ventanas más grandes hacia ese jardín lateral el tener esa jardinera en la parte de abajo me gustaría que me dejaran ahí en los comentarios qué opinan del proceso de diseño si así se lo imaginaban si pensaban que a lo mejor era un poco más complicado o al contrario más sencillo realmente no siempre puedo hacer un proyecto de fachada en un día depende de cada proyecto en este caso teníamos la ventaja de que no teníamos realmente muchas restricciones sin embargo el proyecto era bastante plano entonces eso también hizo que se me complicara un poco pero me gustaría leer sus comentarios también quería recordarles que si están interesados en aprender a hacer animaciones como las que hacemos aquí nos pueden enviar un mensaje por Instagram o al WhatsApp 3316059237 y para la gente de fuera de México es un más 52 al principio y pues de momento así era todo y nos vemos en el próximo video hasta luego